hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos con la construcción de nuestro chasis de doble viga estamos viendo simplemente unos una introducción general lógicamente se puede profundizar mucho más pues con bibliografía específica o consultando a técnicos especializados pero lo que intentamos dar unas líneas generales de diseño nuestro chasis lógicamente después de cortar los tubos lo que vamos a hacer es soldarlo la soldadura desde luego la tiene que realizar alguien que sepa algún experto o bien una calderería o un técnico externo etcétera o alguien cualificado existen tres grandes familias de sistemas de soldado por un lado tendríamos lo que son las soldaduras de electrodo que es la clásica soldadura un poco de hobby doméstica que es una especie de varilla que parece una bengala que se aproxima a la pieza y ella misma se va derritiendo va suministrando el calor por un arco voltaico que se produce entre la pieza y la varilla y esa misma varilla realiza el material de aporte para la soldadura este sistema de soldadura es lógicamente el más extendido digamos para el formato aficionado para las casas se puede utilizar para una reparación de emergencia de hecho se ve de vez en cuando las carreras alguien que rompe algo y saca la soldadura de electrodo y lo repara pero evidentemente no logra el nivel de refinamiento necesario para construir un chasis digamos en el cual estamos buscando una cierta ligereza y no es el sistema más adecuado desde luego para realizar las soldaduras de del chasis completo el segundo sistema de soldadura es el mig lo que se llama la soldadura automática soldadura se matemática se utiliza mucho en los talleres de calderería y está caracterizada sobre todo porque es una soldadura muy rápida es la que se utiliza para grandes extensiones de soldadura bueno vamos a entrar en detalles pero básicamente es un carrete de material de aporte que se va alimentando automáticamente y el operario va aportando el material porque le va entrando a través de un a través de un carrete logramos unas soldaduras de una resistencia más que suficiente para las exigencias que nosotros le vamos a dar recordar que nuestro vehículo en total pesa 200 kilos y sufrimos aceleraciones laterales de un g o sea es muy complicado si la soldadura está bien realizada que tengamos un problema por la soldadura antes doblará el tubo antes partirá el tubo antes partirá un componente que no que se arranque una soldadura realizada por sistema mig por un técnico cualificado y por último tenemos lo que es la soldadura tig que es un poco la soldadura reina es la que se utiliza de nuevo en las bicicletas la que se utiliza en alta competición se realiza con una atmósfera inerte de tungsteno de ahí vienen las las siglas y con una varilla de aporte que va suministrando el técnico tiene la ventaja de que la zona de afección térmica es más reducida concentra mucho a la zona en la cual se se del tubo la zona del tubo que se calienta para no dañar más de lo necesario la estructura molecular del material es el sistema más refinado el que mejores resultados para dar es un sistema un poco más caro un poco más lento en nuestro caso como tampoco son muchos metros de soldadura es una cuestión razonable y si tu calderería o tu técnico tiene acceso a ella desde luego es el mejor sistema de los tres pero ya te digo que un sistema mic también es perfectamente razonable en nuestro caso nos vemos el próximo capítulo